hola hola y gracias por estar por aquí espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es Mireya si eres nuevo por aquí te invito a que ya te quedes y antes de empezar con este videíto voy a mandar saluditos a todas las personitas lindas que andan por aquí dejando mensaje comentario o sugerencia muchísimas gracias y vamos a empezar los saludos para Marisol Sánchez Nati Ruiz Klaus Hany Galván Luis Enrique Morales de León Aileen González Linda Iglesias Sarunete y Defanilla y bien vamos a empezar con el videíto si hice un pequeño cambio por aquí díganme qué tal me quedó y vean el otro canal porque ahí les cuento bien todo el chismes dicho vamos a empezar con el día lunes que esta semanita estuvo parejita nublada con frío y con lluvias por supuesto entonces el lunes estuvo nublado y estuve usando este de por acá bueno ya que saqué su hermanito tenía que usar el otro verdad se me antoja uno y luego el otro ya hay una batallita por ahí si quieren saber cuál de los dos es mi favorito este se llama glam es de doble natura del catálogo de jafra para mujer sueño de lanzamiento fue el 2015 y tiene notas de frutas tropicales y peonía este me huele más afrutado que floral se siente un aroma bastante juvenil casual para uso diario es divertido disfrutable fácil de usar siento un dulcecito suave afrutado fresco floral para primavera verano y perfecto para la escuela para un día casual en la casa para una salida en la mañana que no sea nada formal es bastante rico me gusta ahora vamos con el martes estuvo más nublado y entonces estuve usando la inspiración que tiene fraiche de voce viva de valentino para mujer de familia olfativa almizcle floral amaderado y sueño de lanzamiento fue el 2020 lo tengo en esta presentación en las muñequitas exorcistas porque terminan con la cabeza para todos lados menos para donde deben tiene notas de mandarina bergamota jengibre flor de azar del naranjo gardenia vainilla abatonca almizcle sándalo y musgo de roble las notas que más sobresalen es la mandarina la bergamota la gardenia la vainilla el abatonca y las que no sentí por aquí el almizcle el jengibre y la flor de azar del naranjo siento un aroma juvenil elegante sofisticado formal un dulce moderado cítrico floral avainillado cálido especiado amaderado aromático perfecto para otoño invierno es un poco más nocturno y también es de mis favoritos a mí me gusta usarlos desde la mañanita porque si empiezo a cambiar luego se suelen mezclar aunque yo ya sienta que el aroma no lo tengo se suelen mezclar y luego sale una cosa que no siempre me queda bien entonces el día miércoles también estuvo fresquecillo y estuve usando la inspiración que tiene perfumara de toba color de dior para mujer de familia olfativa ámbar y sueño de lanzamiento fue el 2021 este tiene notas de tabaco miel humo ciruela notas orientales flor blanca de tabaco ámbar durazno y cítricos las notas que más sobresalen por aquí es el tabaco la miel el ámbar el durazno y la ciruela es un aroma diferente elegante formal no es para todos los gustos porque aunque es un insecto siento que a ratos tira un poco más a caballero pero me gusta es un dulce moderado con una nota fuerte de tabaco a mi helado ha frutado cálido especiado floral para otoño invierno y también es un aroma bastante nocturno porque se siente fuerte y también es de mis favoritos vamos a ver el día jueves también estuvo haciendo fresquito pero como ya quería quitarme un poco esta sensación de perfumes tan fuertes dije algo más dulcecito y entonces opté por este de por aquí el miau de katy perry lo vamos a sacar así es como está es para mujer de familia olfativa floral frutal y sueño de lanzamiento fue el 2011 tiene notas de pera naranja gardenia jazmín madre selva flor de naranjo lirio de los valles vainilla ámbar almizcle y sándalo las notas que más sobresalen por aquí es la naranja la gardenia el jazmín el lirio de los valles la vainilla y un poco el almizcle hay una parte que se vuelve un poco chocosita me gusta el perfume la salida me encanta pero hay una parte que termina por ser molestoso y es el almizcle siempre me pasa con el almizcle es un aroma juvenil divertido festivo infantil casual siento que es un dulce moderado avainillado floral afrutado cítrico acuático y almizclado no es tan almizcloso hay unos que sí se pasan este sí tiene una parte almizclada suave pero está ahí es perfecto para otoño invierno porque el dulce si está un poco elevado no me gusta mucho cuando hace calor este así que yo prefiero usarlo en otoño invierno para el día para un evento de día es casual para el diario para la escuela para el trabajo también me gusta pero a veces me molesta que todavía no nos llevamos muy bien es una relación amor-odio no sé por qué es rico me gusta como huele en otras personas pero en mí no me agrada como termina desenvolviéndose el aroma cuestión personal y ya por último el día viernes estuve usando esta inspiración es el ch woman hot 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 de carolina herrera para mujer y sueño de nacimiento del 2022 tiene notas de neroli toronja sabia y lan y lan frambuesa coco vainilla sándalo y mirra las notas que más sobresalen siento que es el neroli la frambuesa un poco el coco y la vainilla se siente un dulce suave avainillado cítrico floral afrutado con una nota de coco muy suave y algo amaderado siento que es perfecto para primavera verano es juvenil elegante festivo formal para eventos de día y todavía sigo viendo si es de mis favoritos como que me gusta pero hay una parte que no me encanta no termina como de encajar bien parte de mi personalidad no sé parte de algún evento o alguna situación pero por el momento me gusta ya no recuerdo las primeras impresiones ustedes si lo vieron díganme que dije me gusta no me gusta pero bueno por el momento ahí va vamos a seguirlo probando probando y ya veremos si es de mis favoritos por el momento ha sido todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videíto adiós y